La segunda, segunda varilla a la calle. Y más que merecida diría yo, es que lleva todo el partido de los nervios, esto tenía que acabar pasando. ¡No dure ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un gran lanzamiento, Paco! ¡No se puede hacer otra cosa que aplaudir! ¡Qué cañidad tiene este tío! ¡Cómo mete el interior y la pelota se va abriendo antes de entrar! ¡Una falta perfecta! ¡Gol, gol, 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 gol